Hoy en Red Mira, yo también siento que tengo que ser leal contigo Tengo que decirte la verdad y... Y esa es la verdad Nosotros dos no somos primos, de hecho yo la conozco hace muy poco tiempo Páñame, ¿qué estáis diciendo? ¿Qué es lo que te preocupa más de la idea de separarnos? ¿Nosotros, tu familia? ¿O tu carrera? Empezó mi subida En esa comida Leonardo Santander se va a dar cuenta De quién tiene que ser su primera dama